Vuelves Vuelves, no sabes nada, siempre me convences Tienes los ojos tan inmensos que hasta ofenden Voy a matarles para no verte llorar Sabes, mucho mejor, vestida de culpable Cuando no hieres ni te llevas por delante Todas las piedras que hemos colocado ya Y tienes tantas ideas que no las puedo contar Y a veces sueñas tan alto que no te puedo alcanzar Y por si pierdes, por si no basta, por si ya no te entretienes Por si no encuentras las razones suficientes Por si te vuelves a meter en tu disfraz Y si te atreves a acomodarte, a darme más de lo que debes A conformarte con perderme cada viernes A revolverme cada vez que vuelvo a entrar Guarda una parte Guarda una parte más Puedes hacer que nunca tenga suficiente Que tiembles solo con la idea de perderte Que olvide el daño que me hizo esta ciudad Y tienes tantas ideas que no las puedo contar Y a veces sueñas tan alto que no te puedo alcanzar Y por si pierdes, por si no basta, por si ya no te entretienes Por si no encuentras las razones suficientes Por si te vuelves a meter en tu disfraz Y si te atreves a acomodarte, a darme más de lo que debes A conformarte con perderme cada viernes A revolverme cada vez que vuelvo a entrar Guarda una parte 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 Y por si pierdes, por si no basta, por si ya no te entretienes Por si no encuentras las razones suficientes Por si te vuelves a meter en tu disfraz Y si te atreves a acomodarte, a darme más de lo que debes A conformarte con perderme cada viernes A revolverme cada vez que vuelvo a entrar Guarda una parte Guarda una parte Guarda una parte más Guarda una parte 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 Guarda una parte